Hola, ¿qué tal amigos de Diario 10? Les saludo a Gerson López junto a Gustavo Roca. Bueno, en estos días hay un tema de lo cual muchos están hablando. Unos están a favor, otros están en contra. Y es la no convocatoria de Jonathan Ruger a la Selección Nacional de Honduras. Muchos decían que Ruger iba a estar sí o sí en la convocatoria, pero Reinaldo Rueda ha dicho que no. Bueno, Gustavo Roca, ¿cómo estás amigo? ¿Qué te ha parecido el no llamado de Ruger? ¿Qué tal Gerson? Un placer estar con vos y con toda la audiencia de Diario Deportivo 10. Realmente que sí es uno de los temas debatibles de la semana post convocatoria de Reinaldo Rueda para estos Juegos ante México, que son valideros por la National League y que también te dan acceso a la próxima Copa América 2024, donde Honduras si logra pasar de ronda, pues toma su billete al Final Four y también a la Copa América 2024. Y con respecto al tema, Gerson, de Jonathan Ruger, yo creo que no era descabellado pensar en una eventual convocatoria del argentino a la selección de Honduras, tomando en consideración que el segundo y tercer portero que tiene Rueda en esta convocatoria, yo creo que Ruger le da cinco vueltas a cualquiera de los dos. Entonces, hay que decir que Jonathan Ruger aparte ya es elegible, porque ya cumplió los requisitos para ser nacionalizado. De hecho, ya es nacionalizado hondureño. Así que hay muchos que hablan de patriotismo, que hablan que no, que la selección es para hondureños, pero es que tampoco somos Alemania, señores. Tampoco somos Brasil, tampoco somos Argentina, que tenemos y que sacamos jugadores por doquier. Tenemos que tener y que tienen que estar en la selección los jugadores que anden en un mejor nivel. Y si en esos están futbolistas argentinos, brasileños, ecuatorianos, colombianos, nacionalizados y que cumplen con los requisitos para ser elegibles, que estén en la selección. Totalmente, Gustavo Roca. Y es que se ha tenido un pensamiento erróneo aquí en Honduras, que es un tabú. El cual, si sos hondureño, solamente vos tenés derecho a estar en la selección de Honduras. Como lo has dicho, no somos una potencia mundial. Es más, ahora ni somos una potencia en Centroamérica como para dejar jugadores extranjeros de calidad que han llegado a nuestra liga y los hemos dejado ir. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? ¿Por qué está Enrique Facucé, que es, bueno, un portero que no tiene nivel ni para ser titular en un equipo de primera división, como para ser llamado ahora a la selección de Honduras? No sé, no sé qué pasó por el profe, qué análisis le vio o si lo mira a futuro. Pero en su lugar debería estar para mí, ya sea Búa López o Rugger. Pero bueno, es un tema del cual muchos han dado. Además, ayer Rugger dio sus declaraciones, Roca, y dijo que se sentía triste, que se sentía deprimido porque se había ilusionado. ¿Vos crees que esto va más allá de un análisis técnico del profesor Rueda o simplemente porque no es de su gusto? Yo considero el tema de Enrique Facucé, Gerson, por lo que hizo en los Juegos Panamericanos. Hay que decir algo. Si bien es cierto, Facucé no tiene un nivel como el de Roger, quizá, o como el de Edric Benjivar. Pero lo que mostró en los Juegos Panamericanos, yo creo que en esos tres partidos que jugó, yo creo que llenaron el ojo tanto de Bernardo Redín, que recordemos que fue el técnico que dirigió a la Sub-23 en los Panamericanos, y que, dicho sea de paso, es el asistente técnico de Reinaldo Roy en la selección mayor. Más creo que esa decisión pasa por lo que dijiste vos, por el tema de verlo a futuro y por el informe técnico que Redín otorgó al cuerpo técnico, más que todo a Reinaldo Rueda después de los Juegos Panamericanos. Pero independientemente de eso y más allá de todo lo que estoy hablando de los Juegos Panamericanos, lo que mostró Enrique Facucé, yo sigo sosteniendo que no es un futbolista o no ha hecho los méritos necesarios para ser elegido, o para ser, o para estar, mejor dicho, perdón, en la selección mayor de Honduras. Porque para ese caso mejor llévate a Cuba López, un futbolista del cual ya está aprobado, el cual ya sabes quién es, ya tiene un rodaje, una experiencia internacional, basta para ser seleccionado, pero llevas a un jugador que nada más tiene un partido en Liga Nacional, dos partidos en Motagua, uno por Liga y otro por CONCACAF, y lo que reciénmente ha mostrado los Juegos Panamericanos. Entonces, yo soy del que cree que Enrique Facucé no debía estar en esta lista de convocados, pero sí un jugador como Jonathan Ruger, que es hondureño, o Bubba López. Así es, bueno, hay que destacar aquí, ¿verdad?, que Jonathan Ruger recibió su DNI como hondureño en el 2021. Y, bueno, por Ruger, que ha mostrado, siempre ha destacado por su gran nivel en Motagua, pero en estos últimos partidos, en estos últimos torneos, donde Motagua no ha andado tan bien, ni con Nimrod Medina, ni después con Vigevani, que está ahorita, pero Ruger ha sobresalido. Y podemos decir, Roca, no sé si estás de acuerdo, que gracias a Ruger, Motagua ha ganado varios partidos. No, es que realmente que la campaña de altibajos que ha tenido Motagua, hay pocos futbolistas de los que se salvan, ¿no? El caso de Ruger específicamente es uno y el de Agustín Hummendi otro. Entonces, de ahí no vas a encontrar jugadores sobresalientes en el nivel que Motagua está mostrando ahora mismo en el torneo. Pero te digo, no sé sinceramente si es decisiones de cuerpo técnico, porque en su momento también hubo otros jugadores que fueron elegibles para la selección de Honduras, extranjeros, y no fueron convocados. Si los últimos, o los únicos que yo recuerdo ahora mismo, jugadores que formaron parte de la selección de Honduras, no naciendo en Honduras, pero obviamente naturalizados fueron el caso de Nilsson Kosti y Marcelo Ferreira en la era Boram y Lutunovic, rumbo al Mundial de Alemania 2006. De ahí, Honduras o la Liga Nacional de Honduras ha visto pasar muchísimos futbolistas extranjeros de buen nivel que han deseado pertenecer a la selección de Honduras, pero no se le han dado las oportunidades. Y es el caso de Ruger que lamentablemente, bueno, hay que decirlo, que también tampoco es que está joven, Gerson. 36 años. Tiene 36 años, pero para el hoy te sirve. Yo creo que para apagar un fuego, Ruger te sirve. Claro que sí. Bueno, como técnico pienso yo, no sé si vos estás de acuerdo, que todo técnico debe pensar siempre en su plan B. ¿Qué pasaría si Edric Mengíbar se me lesiona a los tres minutos de iniciar el partido? ¿A quién meto? ¿A Marlon Licona o a Facuse? Yo creo que no te da seguridad ninguno de los dos porteros. Sí, claro, son dos porteros, pero independientemente de eso, yo me decanto ahí por Marlon Licona, pues que tiene un mar de experiencia en comparación a Facuse. Yo ahí la tengo clara. Pero si en la selección deben de estar los mejores, pues yo te digo, Edric Mengíbar y Jonathan Roger. Y el tercer puesto, pues, que se lo pelee Marlon Licona, que se lo pelee Jürgen García, que se lo pelee Harold Fonseca, que se lo pelee Enrique Facusea. Pero por hoy, por hoy, los porteros hondureños elegibles, primer lugar, Edric Mengíbar, titular. Y segundo lugar, Jonathan Roger, porque lo ha merecido, porque los méritos los tiene y porque son hondureños como vos y como yo. Naturalizado, sí, pero son hondureños. Y yo creo que Jonathan Roger siente también, aunque no ha vestido la camiseta de Honduras, pero él sentiría los colores de la H más que algunos de los que llegan a estar en la selección y, pues, ni sudan la camiseta, como dice. Pero bueno, hay que destacar también que, Roger, ¿cuántos títulos tiene en Liga Nacional con el Motagua, Roca? ¿Te sabes ese dato para dárselos a los amigos? Hasta perdí la cuenta. Y títulos en los que ha sido héroe y figura Jonathan Roger. No sé si tiene cuatro o cinco títulos con Motagua y Jonathan Roger, realmente. Yo creo que en Liga Nacional son cuatro. Por ahí anda una supercopa. No recuerdo muy bien el dato, pero sí, ahí está Roger. Para mí debió estar en la selección, pero bueno, ¿verdad? A ver si creemos que esta ha sido la única oportunidad, podríamos decir, o quizá más adelante sea considerado, o ya con el tiempito, 37 años, 38, se le acabó las oportunidades. Yo creo que esta era una oportunidad inmejorable y por eso él muestra ese desazón de no haber sido convocado, ¿no? De exteriorizar su tristeza porque sabía que esta podía ser su oportunidad porque no está Cuba López en el nivel óptimo que lo requiere la selección de Honduras. Entonces, él sabe que está en un nivel superior que puede competir por el puesto a Edric Benjivar, pero sin embargo no lo llama Reinaldo Rueda. Entonces, yo creo que recordemos que la selección vuelve a la actividad hasta el próximo mes de febrero del 2024. Esta es la última fecha FIFA de Honduras. Si Honduras clasifica, pues ya tiene boleto a Copa Oro. Si Honduras se queda, va a un repechaje a partido único contra el perdedor de la serie Costa Rica-Panamá. Y es donde Honduras volverá a girar una convocatoria. Ya cuando el torneo clausura 2024, ya lleve unas tres, cuatro fechas. Entonces, de aquí, para un portero de aquí a febrero de 2024, puede pasar mucho. Entonces, por eso te digo, yo creo que Ruger sabía que esta era la oportunidad para poder cumplir su sueño de estar en la selección. Y por eso, la forma de decirlo, de que le genera tristeza no haber estado en la convocatoria. Así es. Yo creo que el profesor Rueda tiene que irse a lo seguro y no estar probando ahí jugadores, porque no estamos en un momento futbolístico bueno o alto para darse el lujo de, bueno, probemos a este jugador, probemos al otro. Pero bien, ¿verdad? Por ahí también hay un dato de Ruger que tiene en el torneo nueve porterías en cero. Ahí está el dato, ¿verdad? Entonces, esperemos quizá que esta vez haya algún factor y el profe no le gustó, lo puede haber más adelante. Quizá lo convoque. Porque no estamos para darnos esos lujos en la selección de Honduras y tienen que estar, él lo dijo, que iban a estar los que estaban en su mejor momento. Pero, bueno, es lo que hay. Así que, ¿ustedes qué opinan, amigos? Déjenos sus comentarios ahí en nuestras redes sociales. Síganos también en YouTube para que pueda disfrutar de todo el contenido deportivo. Para vos, ¿debió ser convocado Ruger o no? Bueno, déjanoslo saber. Así que, hasta la próxima, Gustavo. Saludos.